¿Qué crees? ¡Una chica es esto, aspecto! ¿De qué estás hablando? ¿Tienes algún problema con mi rostro o qué te pasa? Ya no sé qué pensar de ti ahora. Tienes un cuerpo tan musculoso, pero con un rostro de chica. ¿Qué dices? No entiendo por qué estás tan obsesionado con mi rostro. ¡No lo estoy! Yo solo decía...